Hola, este es un mensaje puntual para las personas que escuchan este podcast, El Siglo XXI es Hoy, y sus spin-offs en la comunidad valenciana. Quiero mandar un saludo muy especial a cada una de las personas que ha escuchado El Siglo XXI es Hoy y los spin-offs en los últimos 30 días en la comunidad. Me emociona saber que desde Valencia hay 1.013 personas escuchando. Que en Elche hay 333, 142 personas en Alicante, que han estado escuchándome, escuchando estos podcasts, al menos una vez en el mes, y han permitido que mi voz llegue a sus rincones. También quiero reconocer a las 55 personas en Elda, 54 personas en Novelda y 40 en Benidorm, entre otros lugares que se sumaron a la sintonía del Siglo XXI es Hoy. Obviamente, sé que no ha sido fácil. He estado al tanto de la reciente Dana que golpeó con fuerza a varias de esas localidades. Valencia, que lidera nuestra comunidad de oyentes, con 1.013 escuchas. Ha pasado por momentos difíciles con inundaciones que afectaron carreteras e infraestructuras. Y sobre todo, afectaron a las personas. Y también pienso en Torrent y Alfafar. De hecho, perdón si pronuncio mal el nombre de alguna de las localidades. Igual quería hacer este mensaje para agradecer y para decir que me duele lo que ha ocurrido. Igual para las 27 personas que escucharon en Alcira y 7 personas en Gandía. O Gandía, recién estoy aprendiendo sobre la comunidad valenciana. Pero, aunque no sé sus nombres, supongo que me equivoco al pronunciar los nombres de las poblaciones, pero además no sé el nombre de las personas que están oyendo, pero sé que están ahí, escuchando y compartiendo. Y eso para mí es un vínculo enorme porque trasciende las fronteras. Yo estoy en Colombia, a un océano de distancia. Y espero, de corazón, que pronto puedan retomar su cotidianidad con tranquilidad y que la comunidad siga apoyándose mutuamente como sé que lo han estado haciendo. Aquí estoy y seguiré estando, haciendo lo que puedo hacer, que es publicar episodios, publicar podcast. Acompañándoles desde otro continente y enviándoles mi más sincero apoyo. A las 2.101 personas que escuchan en la comunidad valenciana, cuiden de los suyos. Y cuando puedan, tómense un momento para respirar y recargar fuerzas. No están solos. No están solos. Un abrazo sincero y nos oímos en el próximo episodio del siglo XXI. Cuando espero que la comunidad valenciana esté empezando a sanar. No están solos. 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 Ah, 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 things will get bad Ah, 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 things will get good Ah, 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 things will get better Un abrazo sincero. Soy Félix y este ha sido un episodio especial. De el siglo XXI es hoy. Pero antes de terminar el episodio, algunos paisajes sonoros que grabé yo mismo. Estación de tren en Valencia, caminando a tomar el metro. Yo te voy a caminar hasta Bailén y allí tomar el metro 7. En dirección Maritín, Cerrería. Hace frío, pero no mucho. Perfecto, ya estoy en el date correcto. Maritín, Cerrería. ¿Quién es tú? Ciencia informa que, a causa de la data convocada por el CINJA, el CINJA, el CINJA, el CINJA, el CINJA, el CINJA, el CINJA y el CINJA, el CINJA y el CINJA, el CINJA y el CINJA. Más información en metrovalencia.es. Disculpadles, no las quieres. Metrovalencia, informa que, debido a la huelga convocada por los sindicatos, los días 31 de octubre, 2, 3 y 6 de noviembre habrá servicios mínimos en diferentes franjas horarias. Más información en metrovalencia.es. Disculpen las molestias. Metrovalencia, te recuerda que es obligatorio viajar con un título de transporte y validarlo. Próxima parada, Avinguda del CINJA. Correspondencia a la línea 9. Este tren finaliza su trayecto a aeroporto. Entrando al aeropuerto de Valencia. El avión bajo del asiento delantero, por favor. Por su propio interés, rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Salida del vuelo, Ryanair 8, 3, 2, 2, con destino Londres, Stansted. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número F-18. Departure del flight, Ryanair 8, 3, 2, 2, 2, London, Stansted. El siglo XXI. El siglo XXI.